Voy buscando por el mundo una aventura y un consuelo Voy implorando los caminos que me impulsas de Teremí Voy buscando, voy pidiéndote un poquito ya de alivio Parece mi corazón, parece mi corazón Voy buscando el recuerdo de un pasado tan hermoso Que fue llena de ilusiones en noches para un niño Voy buscando, voy pidiéndote un poquito ya de alivio Parece mi corazón, parece mi corazón En mi desesperación al saber que tu querer ya no quiere más de mí Ni tampoco de mi amor Siempre tú, siempre tú, fuiste indiferente a mi amor Siempre tú, siempre tú, fuiste indiferente a mi amor Un melodía, un mensaje son, de lo más bello que tienes tú El mensajero tuyo seré el cantón que le voy a repartir Así en la vida yo soy feliz Un corazón tengo para cantar Cantando siempre, cantando voy El homenaje mi Paraguay